Si he aceptado lo que me das, no es porque esté conforme con eso, sino que no puedo pedirte más. Vivir una amistad de mentiras, porque en el fondo de mi alma sabes que eres todo lo que quiero, lo que necesito y lo que sueño. Si yo te contara, si tu alma escuchara, las veces que he soñado con temerte. Si tu imaginaras, que estando contigo, el tiempo que pasamos, no me basta. Para ti yo no soy más, que un simple amigo, al que buscas cuando el frío, te marchita el corazón. Yo quiero amanecer, sentir tu desnudez, salvar estas caricias que se mueren en mi piel. Yo quiero amanecer, sentirme entre tu ser, fijar en tu mirada, tantas cosas que no ves, que tú no ves. A veces quisiera dejar de adorarte, borrar todo este amor que es mi condena. Y me duele la amistad, que tú me entregas, aunque sé bien que sin ella no podré vivir jamás. Yo quiero amanecer, sentir tu desnudez, salvar estas caricias que se mueren en mi piel. Yo quiero amanecer, sentirme entre tu ser, fijar en tu mirada, tantas cosas que no ves, que tú no ves. Yo quiero amanecer contigo, salvar estas caricias que se mueren en mi piel. Yo quiero amanecer, sentirme entre tu ser, fijar en tu mirada, tantas cosas que no ves, que tú no ves. Si yo te contara.